¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿No está mi amiga María Estero? No, se fue a Córdoba a fernetearse. Ah, mirá. Igual dice que nos está mirando. Sí, y nos está retando por teléfono. Ah, te retó. No, no, no. A mí no, a mí. Seriedad. Divina, divina. Bueno, ¿cómo están las cosas en la ciudad de Buenos Aires? Vos que estás ahí en la comuna, que ves constantemente los temas cotidianos de los porteños, más allá de alguna que otra publicidad que nos están pasando ahí por la tele, por el subte. A ver, estamos en una coyuntura complicada, digamos. La ciudad de Buenos Aires, más allá de que en los últimos años ha tenido, digamos, un desarrollo de grandes obras y una expansión en términos de las posibilidades hacia sus vecinos e inclusive ha subido bastante la vara en términos de la media de exigibilidad de los servicios y el mantenimiento de la ciudad. Es cierto también que las derivaciones, podríamos decir, pospandemia, digamos, y todo lo que significó la pandemia y todo lo que significó el encierro y una crisis económica fuerte que después de ese momento y que hoy continúa nos genera situaciones complicadas en términos de lo que significa el uso del espacio público, en términos de las situaciones de población con altos niveles de vulnerabilidad. Nosotros estamos, digamos, hemos vuelto en algunas prácticas, por ejemplo, hoy la higiene es una de las primeras preocupaciones del vecino, también es cierto que en muchos casos tenemos muchísima población que está haciendo reciclado, lo que nosotros llamamos reciclado furtivo, entonces que en distintas horas durante el día uno ve que se está revolviendo y se están sacando materiales y hay lugares en los cuales hay asentamientos con carros que están levantando esto y la verdad que, digamos, de acuerdo a como estaban previstos los servicios en la ciudad, las empresas de limpieza no dan abasto para el nivel, porque no es solo la bolsa de basura cotidiana, sino es todo lo que va junto a esto. Y así un montón de cosas que tienen que ver con el acomodamiento y también con empezar a... Nosotros hemos estado también desde la ciudad, esto ha cambiado en los últimos meses a partir del cambio de gobierno, pero también la relación con el conurbano y el tema de la accesibilidad a la ciudad era como si fuera un colador, digamos, con lo cual se venía del Gran Buenos Aires, tenemos mucha gente del Gran Buenos Aires que viene a la ciudad durante toda la semana a recolectar materiales para después poder venderlos y poder reciclar. Entonces, la verdad es que tenemos una situación compleja en términos de muy, digamos, hasta con algunas problemáticas nuevas, distintas. Desde las comunas nosotros somos un poco así como si fuera la mesa de entrada del vecino, porque somos lo primero que se ve o se identifica. La ciudad de Buenos Aires, a partir de su autonomía, incorporó un sistema de descentralización que son las comunas, en donde cada cuatro años, junto con el jefe de gobierno, los vecinos eligen una junta comunal y quien encabeza la lista que gana, digamos, que en este caso me tocó a mí, ejerce la presidencia de la comuna. Y desde ahí la Constitución también nos marca que hay algunos temas que son exclusiva responsabilidad de las comunas, como es el tema del mantenimiento de los espacios verdes y los temas de arbolado de la ciudad. Nosotros tenemos a cargo el control y la ejecución de las empresas que se han tercerizado para prestar esos servicios, con lo cual tenemos a cargo todo lo que es la poda lineal, la intervención cuando se levantan las veredas asociadas a los arbolados, al arbolado. Y después tenemos un montón de competencias juntos con otras áreas de la ciudad, que no es exclusiva responsabilidad nuestra, pero lo que sí nos sucede es que el vecino nos reclama a nosotros. Entonces nosotros es como que linkeamos con el área correspondiente y tratamos de ver y estar atentos a estos reclamos para hacer llegar a las diferentes áreas y esto sucede con temas de higiene, con temas de seguridad, con temas de educación y muy variada tipo y color. Silvio, igual recuerdo que no hace mucho, no sé, no tengo exacta la fecha, pero hicieron una gran fumigación por el tema del dengue, estuvieron recorriendo. Así es, sí, se estuvo fumigando, se estuvo haciendo, en realidad explicar también un poco que si bien hay muchos mosquitos, no todos los mosquitos son los que transmiten el dengue, es el Aedes aegypti, que además es un mosquito que se le llama el mosquito domiciliario, porque le gusta más estar adentro de las casas que estar en los parques, pero también es cierto que el dengue en el último año ha tenido una explosión en términos de los contagios y ha sido mucha más la cantidad de enfermos que ha habido y por el tema del cambio climático, fíjense que hoy estamos prácticamente, estamos en mayo y todavía hay mosquitos porque hay mucha humedad, ha llovido mucho, sigue habiendo mosquitos, con lo cual se han hecho fumigaciones y también se intervienen en las zonas en las cuales hay mayor cantidad de contagio. Ustedes saben que el contagio del dengue se produce cuando uno de estos mosquitos que es el Aedes aegypti, pica a alguien que está infectado y después va y pica a otra persona. Entonces cualquier persona que ha estado enferma está en condición potencial de ser un vector si lo pica un mosquito. Entonces también se incrementaron y nosotros realizamos en espacios públicos y también salimos a trabajar junto con el área de... Ahora, las fumigaciones, ¿las deciden las comunas? No, las fumigaciones en realidad... Porque yo en mi comuna no vi nadie fumigando nunca. A ver, en realidad las fumigaciones no las realizamos nosotros sino que las realiza un área específica del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, pero nosotros trabajamos junto con Salud, porque Salud tiene el registro de los casos de dengue, junto con la comuna y junto con Espacio Público. Entonces desde ahí se visualizan cuáles son las áreas de más riesgo en términos de la potencialidad de contagio y se hacen fumigaciones y después también en espacios verdes porque ha habido, más allá del contagio del dengue, hubo un momento en el cual la invasión de mosquitos, sobre todo después de las dos grandes tormentas que hubo en el último mes y medio, era una cosa imposible de poder circular directamente. Veo que hay mucho, en la ciudad hay mucha obra ahora en veredas, como que están cambiando. Eso, ¿cómo se gestiona? Eso, por ejemplo, el vecino que tiene... Porque yo tenía la idea de que las veredas pertenecían al frentista. Sí, son del frentista. Sin embargo, se están haciendo veredas nuevas, se ve... A ver, nosotros tenemos que ver que cuando vos ves una vereda rota, lo que se llama el 70% de la apertura de veredas las hacen las empresas de servicio por situaciones de emergencia, por lo general. Que estuvieron muy asociadas, piensen ustedes, las últimas lluvias y demás en el tema de Desur, que saltaron las instalaciones y se quedaban 4 o 5 manzanas en una determinada cantidad. Muchas veces eso implica que se tiene que hacer una apertura de vereda lineal y eso está a cargo de la empresa que lo hace, de la empresa de servicio. Obviamente, desde el Ministerio de Espacio Público, lo que se tiene que hacer es controlar esto. Después tenés la obra común, digamos, la responsabilidad directa sobre la vereda, igual que la higiene, es del frentista, no es de la ciudad. Lo que, donde sí intervenimos, y es donde intervenimos las comunas, es cuando hay algún problema con la vereda asociado al arbolado. Por ejemplo, viste cuando vas caminando y se te levanta la vereda por las raíces. Por las raíces. En ese caso... Por mi casa están todas las veredas levantadas por las raíces de los árboles. Bueno, en ese caso, en la ciudad lo podés hacer tanto por BOTI como por una, dentro de la página de la ciudad, un área que se llama Gestión Colaborativa, donde vos podés tramitar todo tipo de reclamos. Entonces, ahí vos tenés que subir una foto, la chapa catastral a la que corresponde, o sea, la dirección, el numerito de la dirección que corresponde en perpendicular con ese árbol, digamos, con esa vereda, y decir que es por levantamiento de vereda. En ese caso, lo recibimos nosotros, que somos la comuna, desde la comuna lo va a revisar un inspector, nosotros tenemos inspectores que son ingenieros agrónomos, que son los que definen cómo se hacen las podas, dónde se hacen, qué es lo que procede, hasta dónde, digamos, no es que va cualquiera y empieza a cortar ramitas, digamos, ahí en la ciudad tiene una ley de protección y de preservación del arbolado, entonces ese es personal idóneo el que lo hace. En este caso, vos haces el reclamo, va un inspector, revisa y después se le da la orden a la empresa para que vaya a hacer el trabajo. Lo que sí hay que tener, el vecino tiene que saber, es que nosotros tenemos épocas de veda de poda, porque no siempre, es como en tu casa, viste que vos no siempre podás las plantas, vos sabés que tenés una época y depende del tipo de planta si se poda. Ahora estamos en veda, porque hay una poda que se hace en verano, y hay una poda que se hace en invierno. En el caso de la Comuna 3, el 95% de las especies que tenemos se poda en invierno, pero desde abril aproximadamente a junio es época de poda. Vos no podás, porque si no, le estás haciendo daño al árbol. O sea, de abril a junio no se puede podar. No se puede podar, excepto algunos casos especiales, como puede ser que te tape un semáforo, o te tape una cámara de seguridad, o te tape una luminaria. Esos son casos excepcionales. Pero la poda es una cosa, pero por ejemplo, las raíces de los árboles, que son las que rompen las veredas. Vos también estás, en el caso de la... Bueno, pero solo la asociada al árbol. Claro. Eso también lo tenés que hacer, porque vos, si vas a hacer lo que se llama un... El trabajo con las raíces, que haces como una poda de la raíz, digamos, y arreglas la vereda. O a veces tenés que ensanchar la... A veces la plantera, que es donde está el árbol, es muy chiquita. Entonces, lo que tenés que hacer es ampliarla. Para eso también tenés una etapa. En esta época, por ejemplo, lo que sí hacemos son los tocones. Cuando se te murió un árbol y lo tenés que sacar. O cuando te quedó, vieron, cuando fue la tormenta de diciembre, hubo muchos casos en los cuales quedaron las raíces secas. Entonces, en ese caso, se sacan y después se va y se planta. Pero todo eso va por la comuna. Todo lo asociado al arbolado va por la comuna. Tanto en espacios públicos, tanto en espacios verdes, como lo que llamamos el arbolado lineal o viario, que es todo lo que está en la calle. El otro día vi, me morí de risa, me llamó la atención. Yo no sé si está hecho, digamos, si lo hizo alguien, de un frente, o lo hizo el gobierno de la ciudad, o quien lo hizo, hay una, ahí por el barrio Flores, una raíz grande de un árbol que ya estaba, digamos, del lado de donde pasan los autos, digamos, ¿no? De la calle. De la calle. Y la vereda iba derechita y de golpe hacía como, doblaba, surcaba, redondeaba la raíz y volvía a su lugar. Un cable canal le pusieron. Una cosa tipo cable canal, yo digo, ¿cómo hicieron esto? Sí, 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 sí. Pero increíble, o sea, en vez de tocar, digo, por ahí... Bueno, vos, por ejemplo, en la ciudad, esto también los vecinos lo tienen que saber, hay árboles históricos. Sí. Y entonces, y que están patrimoniados. Entonces, esos árboles, por ejemplo, el gomero de Recoleta. Claro. Esos árboles tienen un sistema de protección especial, ni siquiera los tocamos nosotros. Hay un área específica que se ocupa del mantenimiento, porque, digamos, ahí vas a hacer la esquina, vas a hacer lo que has que hacer para preservar esa especie. Claro, totalmente. Te hago una pregunta, ¿no? Que me vino ahora que nombraste el de Recoleta. Ahora, ¿y el que está en Martín Fierro? No sé, que es muy lindo también. Sí, el grandote Lombú. El Lombú. Sí. ¿Ese también es patrimonio histórico? No, nosotros no tenemos árboles históricos, pero ese es uno de los árboles más antiguos. Por eso. Y fíjate que está re bien mantenido. Sí, sí, sí. Y cómo está hecho, porque además uno va aprendiendo. La vida política, uno lo lleva a lugares a veces que no pensaba y tiene que aprender cosas. Entonces, uno termina aprendiendo de paisajismo, de mantenimiento y demás. Uno empieza a desarrollar también, para preservar estos especímenes, empieza a desarrollar el diseño del paisajismo para mejorar y para que estén en mejores condiciones. Entonces, uno adapta lo que lo rodea, que es lo que serían las instalaciones urbanas, o sea, los sillones, los asientos que están alrededor, para preservar y que estén en buen mantenimiento y que no se los dañe en términos del uso. Pero ese es un bue precioso y los chicos juegan, se suben. Son generaciones y generaciones que lo han disfrutado. Silvia, saliendo del arbolado y todo esto, también la comuna tiene una zona bastante conflictiva, como es la zona de 11. 11, efectivamente. ¿Cómo estás viendo, cómo se está llevando a cabo todos estos, porque hay manteros... A ver, sí, tenemos una zona... Sé que hay vecinos quejándose... Sí, sí, terrible. Algunos sin propósito, pero se quejan igual. Exactamente. Y la verdad que es comprensible, porque la zona, digamos, la diferencia... En la Ciudad de Buenos Aires, los manteros se han reproducido exponencialmente en el último año y medio. Cuando en 2018 se hizo el primer operativo, en 11, que se sacaron los manteros y se hizo todo el trabajo de ensanchamiento de veredas y demás, y toda la intervención en la Plaza Miserere, había 900 manteros. Hoy se calcula que en 11 hay más de 5.000 manteros. Ustedes piensen que además, digamos, últimamente se han hecho operativos en Constitución, en Retiro, en Plaza Flores, en distintos lugares, a algún lado van y van al lugar, y los peores lugares de la Ciudad de Buenos Aires son Avellaneda y 11. Con la diferencia que en el caso de Avellaneda, la Comuna 7 y la Comuna 10, el lugar donde están los manteros, sí hay muchos talleres de confección, donde también hay otros problemas más complejos, como es la explotación laboral, pero no hay viviendas, son pocas las viviendas que están en las manzanas en donde está el centro comercial de Avellaneda. A diferencia de 11, que es uno de los barrios más antiguos de Buenos Aires, que es la capital del Ardeco, porque uno camina por Bartolomé Mitre, por Perón, por Castelli, de noche, el edificio Grimoldi que está sobre, son piezas arquitectónicas, son joyas arquitectónicas. Y ese es el lugar, ¿y qué fue lo que pasó? Digamos, con la pospandemia y con la situación de crisis económica, no se intervino, en realidad se limpió lo que eran las avenidas, o sea, Corrientes y Pueyrredón, lo que hicieron los manteros fue meterse para adentro, pero además para adentro están todos los vecinos. Pero igualmente le habían dado un lugar, hay dos galpones, hay dos galpones, pero no quisieron ir. Hay muy pocos que están ahí, hay algunos, pero son muy pocos, pero ahí había lugar para 800, y pensé que ahora hay 5.000. Sí, sí, es una barbaridad. Y a esto agregale que tenés muchas instalaciones, hay mucha población migrante que está de distintos orígenes, y además ahora tenés la producción de toda la gastronomía para esa población migrante, entonces tenés cantidad de kioscos que venden cosas sobre Sarmiento, sobre Perón, que están cocinando y están preparando cosas para la población que está vendiendo ahí. Entonces la verdad que es una situación muy complicada, los vecinos tienen un nivel de hartazgo importante, tenés problemas con la circulación, con la limpieza, con la higiene, obviamente, las paradas de colectivo, porque los colectivos no pueden parar porque tienen los manteros, vos vas por Perón, y la verdad en este caso, en el caso a nosotros no se excede absolutamente y además cuando se han hecho estos operativos, son operativos que hacen las áreas centrales del gobierno de la ciudad, porque esto tiene que ser una orden que emana del Ejecutivo, en donde interviene Espacio Público, la Agencia Gubernamental de Control, y una serie, piensen ustedes, que nosotros tenemos, la comuna tiene cuatro inspectores, digamos, con lo cual imagínense, no puede ser ni media cuadra, no sé, igual ahora se están haciendo operativos, la policía va y decomisa, ahora tenemos la nueva que son las verdulerías, que hay verdulerías por todos lados, pero también recién me mandaba gente de mi equipo, tenés situación, uno entiende también la situación de angustia de la gente, entonces se te arman ferias americanas en todas las plazas, porque la gente va y vende lo que puede vender para comprar un kilo de arroz, entonces la verdad es que la situación está, es compleja, y creo que tenemos que, vamos a tener en la ciudad, esto que hablábamos al principio, digamos, los mecanismos de contención, digamos, va a haber que abusar el ingenio, porque yo por lo menos en lo inmediato no veo que pueda haber cambios en profundidad y me parece que la situación está cada vez peor. Totalmente. Bueno, Silvia, se nos acaba el tiempo, quiero agradecerte por tu presencia, por lo que nos estuviste comentando sobre la comuna, y bueno, los mejores de los éxitos, sé que ya venís por tu segunda y sé que lo llevas muy bien, bueno, y Pablo, nada, la remamos, sí, estuvimos bien, hicimos lo que pudimos, estuvimos bien, bueno, que tengan un lindo fin de semana, aunque mañana va a ser lluvioso, dicen, pero bueno, los esperamos el próximo sábado con la reina, con la reina de María Esther, la reina del carnaval, que ya pronto la vamos a tener acá sentadita nuevamente, que les va a traer Fernet, que nos va a traer Fernet, supuestamente, y bueno, Pablo amigo, un gusto, un placer, lo único que sé, tengo una queja, cada vez que yo escucho, sigo, miro por la red, las picaditas, las sábados, siempre hay, gracias por los sanguchitos, gracias por la, y no hay nada, pronto, 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 pronto lo vamos a tener, pronto, 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 pronto la reina y se lleva las cosas pronto vamos a tener sushi, pronto vamos a tener picadita, espere, 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 que viene todo en proceso, me vino bien igual por el tema de la dieta, mantenimiento, nuevamente, te vuelvo a agradecer Silvia por tu momento, gracias a ustedes, beso grande a María Esther, siempre es un gusto venir a la picadita, gracias.